Hey que tal amigos de youtube yo soy Dani Petrucci y bienvenidos al segundo capítulo de la campaña de Gears of War 5 Antes de continuar, échenme la intro Antes de continuar chicos, por favor escuchen esto Amigos, hay varios puntos importantes que deben de saber antes de comenzar con el video Punto número 1, durante todo el video aparecerán diferentes hashtags Los cuales si tú los pones en la caja de comentarios estarás apareciendo en la sección de Tacos Locust Punto número 2, ¿Quieres algo más poderoso que eso? Al final del video o en el transcurso del mismo encontrarás un hashtag especial para poder estar en la sección del Rey del Taco El primero en ponerlo tendrá el privilegio de estar en esa sección Punto número 3, la sección de los saludos está de vuelta Así que si quieres aparecer en ella, solo dilo en los comentarios y listo Punto número 4 y último, activa la campanita de notificaciones para recibir un mensaje luego luego que yo subo un video Si eres el primero en comentarlo, estarás apareciendo en la sección más importante de todas La sección del primer comentario Ahora valiente guerrero, continúa con tu camino Muy bien chicos, ahora si ya sabiendo todo eso, por favor den un aplauso a la sección del primer comentario Un aplauso también para la sección del Rey del Taco Un aplauso para la sección de Tacos Locust Y ya por último un aplauso para la sección de los saludos Muy bien chicos, llegó el momento de continuar con la campaña de Gears of War 5 Si no viste el capítulo anterior, estará apareciendo ahorita en pantalla Algo raro está sucediendo chicos, en el capítulo anterior Bird creo que se ha vuelto un poco loco Aquí entre nosotros, está haciendo el cuchicuchi con una inteligencia artificial Ok bueno ya, me emociono un poquito, continuemos con esto Antes de comenzar Daemon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico ¿Lo logré? Por aquí Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Esto me va a gustar Eso es lo que les comentaba chicos Está pelón y está loco Pero bueno ya, ojalá no nos haya escuchado Ok chicos, vamos a continuar con esto de una vez y por todas Miren, saluden a Jack Ay que bonito Rod, me trae muchísimos recuerdos Pero me trae recuerdos el anterior Saben como que el destrozado, el roto El que Bird siempre tenía que conseguir piezas para poder repararlo Pero bueno, de una u otra forma Dave, fuiste muy valiente Pero ya no sirves Así que continuemos con esto de una vez y por todas Wow, 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 wow Para que Jack destelle como digo yo El enemigo quedará ciego y aturdido Ok Chicos Me esperan un ratito Es que acabo de ver un zancudo Entrar en la habitación Y no puedo continuar si no lo mato Dos mil años más tarde Wow Chicos, eso Eso no era un zancudo No, no manchen Era un locust Era un locust, se los juro Está enorme Bueno Sí, sí, sí Lo queremos Ok Ok Nueva habilidad Destellos Jack aturde a los enemigos cercanos al emitir un destello Interesante Interesante Podemos tunear a Jack Ok ¿Qué dice aquí? Equipar una habilidad Jack puede tener equipadas una habilidad De ataque y una de apoyo a la vez Ok Interesante Equipar una habilidad Abre el menú de Jack Resalta la habilidad que quieres equipar Y presiona a Menú de Jack Ok Supongo que Menú de Jack Ok Bueno, bueno Esto se empieza a poner interesante Oh, esto de apoyo Pues obviamente Está bastante chido ¿Qué es esto? Los destellos que lo acabamos de conseguir Supongo que ahorita Dice Las habilidades pasivas Ok Entonces Salud Sigilo Electrificador Núcleo Ok Realmente No quiero indagar muchísimo en esto Aunque creo que Todas estas habilidades de Jack Nos podrían servir Para toda la campaña en general Pero Ok Voy a poner que Destelló Y Y apoyo Supongo que esas dos Nos pueden servir bastante bien Porque luego ya ven que Somos medio mensos en esto Porque acabamos de comenzar Y no sabemos cómo funcionan Muy bien las cosas Entonces el apoyo Nos sirve bastante bien ¿Saben? Porque es que Está bien Ya no voy a decir más Continuemos con esto Instalado y equipado ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver Por aquí Ok Más tutoriales 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 ¡Me encantan los tutoriales! A ver Muy bien Tomen un arma Y cúbranse Para poder comenzar la prueba Ay Eres bien chido Eres bien chido Ver A pesar de que Estás loco Bueno Venga Iris Activa alfa 3 3 1 Ciertamente Damon Entonces Supongamos que tienes Un objetivo bien cubierto Y bastante cómodo Esta habilidad De Jack Lo solucionará Apunta al DB Y activala Y verás Que pasa Ok Y Jack De sellos Oh Oh damn 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 Secuencia de prueba Completada Eso podría ser útil Ahora Intentémoslo Con múltiples objetivos Iris Activa alfa 3 3 2 En camino De igual Jack Debe recuperarse Entre destello Y destello Una vez recargado Ataca de nuevo Ok Entonces vamos a esperar A que recargue un poquito Jack Todavía le falta un poquito Aguanten 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 3 2 1 Ok Perfecto Vamos a darle Upa ¿Dónde? ¿Dónde la va a dar? Ok Pero supuse que le podía dar a los dos Ay pues no No lo podemos esperar la neta Porque tenemos cosas que hacer Entonces Jack Perdóname tantito Pero Vamos Vamos Ey No Supongo que no chicos Porque vamos a perder demasiado tiempo Aunque aquí hay un hashtag De un taco La neta es que no solamente Comemos carne También comemos metal Es que Aquí es el primer hashtag Es Hashtag taco De Tibi No te ofrendas No te ofrendas Pero Jack es mi nuevo mejor amigo Estoy muy feliz por ti Por ustedes dos Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero Y que te vayas de aquí Ash Ash ¿Quieres eliminarlos? Ah Lo notaste Si puedes potenciar las habilidades de Jack Con los componentes adecuados Antes de que vayas a ver a Jean Pasa por la armería Quizá puedas tomar prestado algo Ah si Lo haremos Sin duda Bien Podré retomar mi labor Lo que David quiere decir Es que tiene cosas más importantes Que hacer Gracias Iris La franqueza es uno de los rasgos más Admirables de Iris ¿De dónde lo habrá sacado? Oye Si es cierto Es la esposa perfecta para verte O sea Me está cayendo muy bien Iris La verdad Inclusive Más que Jack Pero bueno Vamos a la armería Vamos a ver que hay por aquí Ojalá haya armas nuevas Estaría increíble chicos Vamos chicos Tranquilos Tómense Su tiempo Vamos Hola Fass ¿Cómo te trata la vida En la retaguardia de Jean? Genial pero No todos podemos irnos a una Misión secreta Ah si? ¿Y cómo te enteraste? Este es un ejército No un monasterio Si está bien Bueno mira Te dejaremos el importante trabajo De las máquinas de perforación Fin del combate Espera un segundo palo de mierda ¿Palo de mierda? Del que opinas? Ah no lo se Tal vez un palo hecho de mierda O Un palo que se usa para remover mierda Muy bien Al diablo Hagamos de esto algo interesante Tú y yo peleemos Ahora ¿Y cómo es que golpearte Es algo interesante? Sí o no ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí Me dejará en clara desventaja Entonces de nuevo Tal vez no Muy graciosa ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo Amigos Tomemos el módulo de Jack y salgamos No será divertido Hijo de ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz Este es el asunto, Faz Entrenarás con un robot Pero no te vencerá Va en contra de su programación Pero eso explica Mierda Tu inseguridad Mucho, la verdad ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien Jin ama a sus chicos dorados Pero nunca por mucho tiempo Fue divertido ¡A la mierda! Bien Ahora que se acabó la hora feliz de Faz ¿Podemos ir por el componente? Ok Campo de entrenamiento Supongo que esto Es un coleccionable No lo sé Como que siento un poquito de amor Entre JD y Faz ¿Ustedes qué dicen, chicos? Esperen ¿Tenía que tomar eso? No, no, no No lo vi muy bien Creo que No lo sé No, la verdad Eso que brilla ya De seguro es un coleccionable Pero esto No lo creo Vamos a ver Ese golpe bajo Una maravilla, colega Una maravilla Ajá Este, si quieres Te puedes empezar a besar con él Digo, si lo vas a halagar todo el tiempo ¡Vamos, mejor ya vámonos de aquí! ¡No lo puedo creer! A ver, mi amorcito Sígueme Yo aquí soy el rey A ver, ¿qué? ¿Qué teníamos que conseguir? El componente para allí, ¿no? ¡Oh, Dem! ¿Quién está ahí? ¿Quién es el mediodía? El componente que tomaremos prestado O a robar Prefiero préstamo Indefinido Ok, supongo que Ha de ser este Jack, ¿te lo llevas o qué? ¿Qué hará? Ok, dice Mejorando a Jack ¿Neta? ¿Neta? Bueno, ok Encontraste un componente Con los componentes puedes desarrollar Las mejores Las mejores de habilidades Y pasivas de Jack Ok, ok, ok Mejorando a Jack Para mejorar a Jack Bla, 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 bla Y presiona X Ok Mejorando a Jack Ok, venga Elige la mejora que quieres Y mantén A para desarrollarla Asegúrate de tener Suficientes componentes Ok, esto está bastante interesante O sea, hace que Se vuelva un poquito más interesante La campaña Ok Tenemos aquí otra vez El menú de Jack Entonces podemos subir de nivel Ya sea el apoyo O el asalto Supongo que Subir de nivel El asalto Ha de ser Mejor que el apoyo Pero no sé por qué El apoyo Tiene tantos niveles Ok De este lado estoy viendo Ustedes lo están viendo en pantalla Tengo ahí como Varios niveles Hasta nivel 5 Y luego tenemos ahí Como un candadito Para decir que está bloqueado Pero en realidad Me gustaría Tener el asalto Porque es como lo que Siento que nos va a servir más Porque somos más aventados Nosotros, ¿saben? Entonces vamos a poner El componente aquí Supongo que con X Ok, dice aquí Recarga más rápida Impulso Oh, no, 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 no Pero aquí necesitamos más componentes Es lo que les comentaba De los niveles Ok, pues Nada más podemos esto La granada de destello Se recarga un 25% más rápido Pues vamos a ponérsela Nada más como para empezar No sé si realmente Estoy haciendo el trabajo Bien o no Pero vamos a comenzar con eso Venga Yeah Ok, supongo que es todo Vamos a ver Piso que me parece genial El nuevo Jack Ya quiero verlo en acción Controla un poco la entusiasmo Aún tenemos que ir Al despacho de Jim Sí, creo que papá Ya tuvo suficiente tiempo A solas con ella Ok Vamos Vamos a conocer a Jim Muy bien Pero chéquense esto Wow O sea, neta que Después de grabar Otra vez como en el capítulo anterior Voy a empezar a ver Todo lo que hay aquí Porque es impresionante, chicos Si aún no han tenido La oportunidad de jugar esto Híjole Es otro nivel, eh Mis respetos Para lo que hay de campaña Hasta ahorita De Gears of War Es una locura, la verdad Estoy Estoy muy emocionado, la verdad Venga Uh, coleccionables de este lado No queremos nada De ese tipo de cositas Así que Jack, por favor ¿Por dónde es? Venga Ya no, ya no Ya ni me fijé por dónde era A ver, supongo que Oh, sí Tendré que rodear No lo sé Oh, mira, sí puedo correr Pensé que nada más podía caminar lento Esperen, esperen Vamos a meterlos por aquí Ah, son casilleros, ¿no? Puro, puro casillero Que supongo que Hay demasiados como No creo que sean coleccionables ¿Saben? Creo que es como información Así que nos puede ayudar Como a A volver la campaña Un poco más interesante Ah, Kate Vamos, ya basta Tienes que consultar a alguien Sobre estos dolores de cabeza Lo haré Lo prometo Después de que hablemos con Jim ¿Saben qué está pasando, chicos? Que Kate no le ha comentado a nadie Sobre lo de su collarcito De los locos ¿Verdad, chiquita, mi amorcito? No te preocupes Yo te voy a proteger Ay, sí, sí, sí Mamacita Vamos a continuar con esto Venga ¿Dónde está Jim? A ver Recepcionista Tráiganme unos hot dogs En lo que hablo con Jim Gracias A ver, es por allá, ¿no? Wow, wow, wow Prepárense, chicos Esto va a estar interesante No manches ¡Ay! Permíteme dejar algo bien claro Cuando se trata de esta arma No comparto tu optimismo Es la primera vez Que alguien me acusa de optimismo Sí, bien Quiero recordarte Que tu esposa Rechazó la idea De volver a activar el martillo Pensé que respetarías Los deseos de Anya Voy a fingir que no dijiste eso Por el bien de ambos A Anya le habría gustado No tienes derecho a hablar sobre ella Si piensas así No discutiré Tú y ese maldito programa de fertilidad Un programa que te dio un hijo Y a mí Yo honro a Anya Amaba a Anya No me importa si me crees Cuando mi programa estaba en sus inicios Ella vino a mí Se ofreció En ambas ocasiones como voluntaria Ver a la primera ministra Strau En tratamiento ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy Gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente necesita su inspiración Tu inspiración Era mi esposa Era mi esposa Primera ministra El teniente Phoenix y su escuadrón Que pasen Ah, teniente Me dijeron que tuviste una misión exitosa Primera ministra Lo puedo explicar Por supuesto Explica por qué Damon Bird me reemplazó Y por qué el lanzamiento De un satélite del Martillo del Alba No requiere mi aprobación explícita Misma línea, ¿eh? Teniente El Martillo del Alba Cobró más vidas de la CGO Que la mayoría de los ejércitos Que enfrentamos Tu padre lo sabe También como cualquiera No desconfío de las armas Primera ministra Sino de las personas Que las usan El Martillo del Alba No volverá a activarse Ah Ese será un informe Sobre la evacuación Del asentamiento 2 ¿Están evacuando El asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo En el cementerio cercano Jefe Carmine Lo escucho Señora, nos están atacando Necesitamos ayuda inmediata Por favor Más lento, jefe Envíen refuerzos Movilice la cuarta división Asumiremos el control De la iniciativa De acuerdo Vamos James, ya llegamos ¿Dónde nos quieres A mí y a Kate? Fuerte principal Cuiden que no vaya a entrar Nada más Si sabes que soy el oficial Con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar A Carmine En el centro del pueblo No puedo creer Que regresamos Hicimos nuestro trabajo Tienes que superarlo ¿Superarlo? Oiga, no es el momento Cole, veamos ¿Qué hay afuera? ¡Oh, mierda! ¡Agárrense de algo! ¡Oh, mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dale, corre! ¡Mueve el trasero! ¡Mueve el trasero! Jack, ven aquí Ok 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 ¿Un soplón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Oh, my Oh, shit Vamos, Jack Vamos, Jack Cole Cole está atrapado No bueno Venga Ok Hay varias cosas Que platicar ahorita, chicos Pero Me voy a concentrar primero En los lluvios ¿Por qué? Dem, dem, dem No, no, no Cole está atrapado Perdona, Cole Uy, esas granadas Opa Vamos, vamos, vamos Recarga ¿Dónde estás? Resistan Miremos en cuanto podamos Ay, no Sin duda no lo pareces Ay, no Ay, mátalo Opa Ay, sí, sí Aguanta, aguanta, aguanta Oh, dem, dem, dem Estamos matando un montón de lluvios Y Y no hemos dicho los tacos, eh Así que Hashtag taco de lluvios Venga, opa No bueno No bueno, no bueno No bueno, no, no Ay, casi me alcanza Ay, no Ay, no Aguanta, aguanta Oh Ese era el último Gracias Ahora Sáquenos de aquí Pásame por Cole Gracias Bueno, eso estuvo mal Perd, nuestro Raven cayó ¿Nos puedes comunicar con Carmine? Ah, imposible Está sin radio Él está bien Está en el centro Sigue luchando Pero el enjambre lo tiene acorralado Date prisa si puedes Vamos en camino Andando Delta Vámonos de aquí Ok Creo que voy a necesitar toda la munición posible Chicos ¿Qué es eso de primer ministra? ¿Este? ¿Straud? O sea ¿Anya? ¿Neta? O sea Es que no Wow Wow, wow Es mucha información que procesar Y realmente Creo que no estoy listo para esto Chicos Así que Yo solamente quiero matar un poco de Locust Así que Vamos a tratar de salir de aquí De una vez y por todas Chicos Oh, ¿qué es esto? Oh, sí es cierto Los componentes para este Jack Creo que los podemos recolectar Y no los podemos guardar ¿No? O sea No realmente los tenemos que ocupar a fuerzas Ok, creo que no Muy bien Vamos a continuar con esto De una vez y por todas No podemos realmente pasar por aquí Así que déjenme encontrar rapidísimamente una salida No, ¿verdad? No podemos saltar por ahí Ok Déjenme ver si por acá hay algo Porque no No bueno, chicos Esa parte Ahorita esta parte de los UBs Dije No, ya Cole ya valió Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un coleccionable? ¿O qué es? Oh, sí son placas, ¿eh? Vean No vamos a agarrar nada de eso Porque lo quiero subir en otro videito, ¿vale? Así que Jack Por favor, ayúdanos un poquito Venga Supongo que nada por allá Voy a tratar de irme por acá A ver si Jack me puede ayudar con algo por aquí Supongo que sí Ha de haber como algún botoncito O algo por aquí Miren De hecho A ver, vamos a ver Déjenme ver, chicos Supongo que no No hay nada Es que es increíble Es increíble todo el desastre Que se ha ocasionado aquí, ¿eh? Es que es una reverenda locura Más coleccionables por aquí Por allá Muchos coleccionales por todas partes, ¿eh? Realmente, no sé Dice Reforzar a Carmine En el centro del asentamiento Supongo que, pues, vamos para allá Solo que no veo como una salida posible, chicos No sé si tengo que mandar de una u otra forma a Jack A investigar algún punto O no sé Déjenme Vamos a darnos una pequeña vuelta por acá En lo que seguimos investigando un poquitico Déjenme ver Por acá hay agua No hay nada chido Supongo que no hay Oigan, es que es imposible Déjenme averiguar por dónde Ok, ¿podemos romper aquí? Supongo que sí Oh, mira, tan fácil era esto, ¿eh? Ok Venga Continúo con esto de una vez y por todas, chicos Cuando me pase Ok, ¿qué es esto? Ok, la voz de Cole cambió, ¿eh? O sea, esa no es la voz de Cole original Venga, cuando sea cosas así, chicos Cuando me pase de quematóricos y cosas así Voy a tener que pausar el video y... Oh, ¿qué fue ese sonido? Voy a tener que pausar el video y cortar, ¿vale? Venga, vamos a la cuenta de tres Tres, dos, uno Vamos, pues, a matar un poco Uh, los Divis son nuestros amigos, ¿no? Venga Oh, my... No, bueno, no, bueno, no, bueno Oh, damn Afirmativo, en cuanto terminemos A ver, chicos Clayton Carmine ¿Clayton Carmine es en serio? No, bueno Tal vez Clayton nos dé información De qué le pasó realmente a Gary Carmine Si sí murió o no ¿No creen? Venga, vamos a continuar con esto Tranquilo, tranquilo, Jack ¡Vámonos! Upa Oh, shit Jack, te salvé una vez Ahora te toca salvarme a mí, nene Venga Ah, bueno, yo me levanto solito No me importa No me importa ¡Híjole! Yo salvé a Jack y no me salvó a mí No lo puedo creer Venga Uh, hashtag teaco de Swarm Y hashtag teaco de Drone No, bueno ¿Es en serio, chicos? Me están tirando cada rato Voy a tener que tener un poquito más de sigilo Porque así no está chido jugar la campaña, ¿eh? Venga Voy a tener que resguardarme un poquito, ¿vale? Venga, venga, venga A lo mejor un poquito más seguro Pero todo chido Déjeme ver Jack Venga, Jack Juntéste yo Y así No vayas Venga, venga Todo bien, todo bien Damn A eso le llamo eliminación Camiones de evacuación Diríjanse al centro No se detengan Lizy, aquí Delta Hay un Swarmac en el asentamiento Mantén tu convoy lejos de él Delta Yo lo iba a rodear en círculos Recuerda, cabo Son más rápidos de lo que parecen Delta, fuera Ok Qué bonitas gráficas Qué bonitas gráficas, ¿eh? No, bueno, perdonen Porque me caí dos veces, chicos Pero Trata de que no suceda de nuevo Para que la campaña sea un poquito más Uh, entretenida Vamos, pues Damn Ok, continuamos Venga, venga, papu Un buen empujón Creen que este gear sea algo importante Así súper chido O nada más es un gear Sí, no te preocupes Luego nos besamos Ay, ay, ay No, no Ah, no manches Oigan, esto sí está muy Muy sádico, ¿eh? No venimos a recogerlos Pero te puedo besar, nena Antes no me ha pegado hasta Kate No puedo andar de loco así Venga ¿Saben qué? Que el ver ciudadanos y todo eso Me hace sentir como así Muy, muy, muy Muy en la campaña del Gears of War 1 Aguanta, aguanta Estoy recogiendo munición Déjame ver qué de este lado Es que ¿Podré pegar con guitarra? Es que no sé muy bien O sea, mira Si podemos agarrar la guitarra Así que chiste Yo pensé que Oh, podemos hacer ejercicio No, no, ya Voy a continuar con esto Porque luego me pongo así A divagar en temas que no Y realmente no acabamos La campaña bien bien, ¿eh? Venga Oh, shit Damn Damn Ok No, bueno Esa Lizzy está muy, muy chida ¿Eh? Venga Upa Asistimos a un convoy estropeado Quizá necesitemos refuerzos El vendido Delta A un cóndor para allá Ok Por última vez Soy el oficial con mayor rango Lo que significa Que yo solicito los refuerzos Sí, señor Yo lo repararé No manches, ¿eh? Ese pase es todo un personaje, ¿eh? Está chido, está chido Damn Necesito tener un poquito más de precisión No sé si Haya un arma por allá Como un sniper A lo mejor Debe de haber, ¿no? Como algo aquí tirado ¿Nel? Uy, oigan ¿Y los demás a dónde se fueron? Ok Es la primera vez que Lizzy conoce al enjambre No, bueno Es un dato curioso muy importante, ¿eh? Venga, vamos Uh, 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 uh ¿Me prestas tu arma? Oh, damn La Embar Ok Esto me agrada Vamos a ver si podemos lanzar una granita por allá Lanzando granada de fracasación Creo que Oh, shit Ok Venga Por ahí hay otros Ay, no No puedo creer Se me movió Se mato Ay, no, no Espera, espera, espera Lo que me gusta del augurio En cierta parte Es que te dice por dónde te están disparando Venga, déjeme ver si Por acá hay Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ok, mira Guardianes con salvo O guardianes con cañón triple Yo creo que con cañón triple No manch Son bien nenas aquí No, bueno Oh, my God A ver Epa, epa, epa Esto se va a poner interesante, chicos A ver Ah, bueno, eh Vamos a encargarnos de los de allá arribita Porque Venga Oh, my God No, 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 no Oh, shit Esto se está poniendo loco, eh Venga, Jack Ayúdame un poquito ahí Ayúdame un poquito con una de destellos Venga, 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 venga Jack Yo solicité una, una, una granada de destello sin él, eh Ay, no es cierto Necesito derrotar al que está hasta arriba Porque si no No vamos a poder, eh Realmente Contaremos el, el raptor que mató a Liz Y yo digo que sí, ¿no? Hashtag taco de Hashtag taco de raptor Ay, es en serio, es en serio ¿De dónde están? Oh, ya vi ¿De dónde? A ver, papasillo Vamos de una vez y por todas Oh No puedo ni salir Dios mío Upa Uno menos Venga Saca cabeza Saca cabeza Venga, venga Oh, un Sion también A ver Oh, el hashtag taco de francotirador Venga Vamos por más A ver, Jack Déjenme, me muevo un poquito para acá Upa No sé dónde está el Sion Ahorita Oh, my Venga, venga, venga Me encanta cuando explotan las cabezas Me encanta ese sonido, ¿saben? Ok, ahí está el Sion Vamos a tratar de darle en su cabezona Ahí les va Uy, 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 uy Oh, my Perfecto, perfecto Boom, hashtag taco de Sion Nena Esto está poniendo muy bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya aquí lo tengo Aquí lo tengo controlado Uh Ok Se puso chido esto, eh La neta está bastante padre Ok Vamos a reagruparnos Se puso muy, muy interesante esto Lizzie Te amo Pero la azotea no Tenemos un Pouncer Ay, no Ay, no Jack Le dieron la torre a ese vato No manches, Jack Aguanta, 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 aguanta Ahorita vamos con el Pouncer Ay, quítate, Cole Me están matando a mí A ver Ay, no Es que ¿Ve esas púas? Las púas son poderosísimas de ese vato, eh No manches Está poderosa, eh Está poderosa A ver, venga Vamos a tener que cubrirnos Vamos a ver si con Con la Embar Funciona bien A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, macacas! Hashtag taco de Bouncer Venga, 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 venga Tranquilo, tranquilo ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! No vas a saltar en nadie No vas a saltar en nadie Opa Ya casi está, casi está Ok Ese no era Jack Ay, qué tonto No lo puedo creer Bueno Ok, todos queremos ver a Carmine Te necesitan en el centro Ve La puerta está por los escalones Vete por el parque Bien, ya la oyeron Andando Oye, Lizzie Si esta es la última vez Que nos vamos a ver Me gustaría decir que Sin ti La vida no tiene sentido Pero Si Kate no fuera mi novia Sin duda tú lo serías Pero bueno Nos vemos en la siguiente historia De amor de JD y Lizzie No, es un personaje súper chido, eh La verdad es que está súper rudo Ese personaje Pero bueno Continuamos con esto Toma ¿Para qué ocupar la sierra Si tenemos la parte de atrás De la láser? Ok, venga No manches A ver Wow Oye, Edel ¿Vas a estar bien? Quizá No tengan problemas Con dispararle a inocentes Pero yo soy Inocente, eh Inocente Entonces la gente Que arroja bombas Es inocente Es bueno saberlo Ustedes dos Ya basta Esperen Me enteré de eso ¿Eran ustedes tres? No los tres Uno de nosotros Mantuvo a sus divis bajo control ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente Y lo eliminamos Claro que no Abrieron fuego en una manifestación Cada manada Necesita un buen sacrificio Sea quien de esta manada Sacrificaría Wow Mira, lo que pasó, pasó Ahora concentrémonos en completar la evacuación Tienes la maldita razón Ok, chicos Voy a decir una palabra antisonante Pero Faz es el típico imbécil El típico imbécil de cualquier juego ¿No? Pero bueno Esperemos que Ay, su actitud cambie con el tiempo ¿Vale? Así que Continuamos con esto Ok, ya no tengo Ya no tengo munición de la Embar Voy a ver si con la Lancer Puedo rifármela Si no voy a tener que conseguir por ahí Algo Wow Wow Está todo destruido Tenemos que cruzar al otro lado ¿Qué tenemos por ahí? Más componentes Ok Sería bueno que Jack los recogiera Déjame ver si sí la apunte bien Supongo que sí, ¿verdad? Ok, en lo que En lo que Jack Jack, no piensa recogerlo Jack Realmente Es tuyo Ok Por ahí se me dio trabó el Jack ¿Eh? Yo pensé que Tal vez el juego le falta un poquito de actualización Ahí No sé muy bien Pero bueno Vamos a conseguir más componentes Bueno, si es que los vemos ¿No? Para Jack Y así poder mejorar sus habilidades Porque no pienso estar buscando En toda la campaña componentes realmente Quiero pasarla nada más Y luego ya enfocarme en todo eso ¿Vale? Así que continuamos de una vez Y por todas Vamos a salvar a Carmine Y vamos a ver que nos cuenta ¿No? También derriba nuestros cóndores Sí, apuesto a que el maldito Swarmack lo derribó Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos Shit Esto es Eso no sé ¿Cómo? O sea ¿Los pastores también tienen identificaciones? O son identificaciones de alguien más No tengo idea ¿Ahí es en serio? Jack Vamos Vamos ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué le está pasando? Hay un bug impresionante Ahí ya me voy No, bueno No voy a estar cogiendolos a cada rato Qué barbarita Ok, continuamos con esto chicos No me quiero Ahí están todos Esperen Por aquí Una trituradora Excelente Ay, ay, ay Uy ¿Esos Juviesque show? ¿Están llenos de sangre o qué? No manches A ver, a ver, a ver Denme espacio Denme espacio What the fuck? Están muy locos esos Venga, 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 venga ¡Oh! Ah, ya no tenía munición Qué mal, qué mal, qué mal Oh shit, oh shit Oh my Oh damn Sargento Sargento Pero si esto te tiene que tardar Pero si esto te tiene que tardar más Que si tenga que tardar Venga, 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 venga Destello Jack Upa Excelente trabajo Vamos a continuar Tranquilos, tranquilos Yo tengo todo controlado No, Jack 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 siempre se cae Ojalá que alguien lo Ahí está, mira A ver Upa, upa, upa Excelente Volada de cabeza Mira No manches, Jack Venga, ponte chido, eh Ponte chido Estás despedido Vamos, 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 Jack Ahí necesitamos una granada de destellos Ah No se carga rápido esa cosa Upa Tranquilos, tranquilos Voy a ver si puedo flanquear, eh A ver si no me matan Epa Saca cabeza Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Eso Vamos por él Nadie te va a recoger Uy, uy, uy ¿Saben qué me encanta de esto? Que este fuego a ciegas Se parece muchísimo a los del Gears of War 1 Y los del 2 Bueno, no, no, no saben qué Inclusive a los del 3 Están como muy precisos, ¿saben? Venga, venga, venga Jack, necesitamos ayuda ahí Excelente, Jack Excelente Vamos a contraatacar ahí Dejen ver si puedo Con la trituradora Uy Excelente trabajo Upa Un golpamos ahí Uy Así se hace este trabajo, eh Así se hace Uy, ni le estoy dando Ok Ahí te va, ahí te va Uy Excelente ¿Ya terminamos? Ay, a ver amigo Tú te mereces una muerte épica Uy Eso es, Delta Buen trabajo Zona despejada, Carmine Gracias, Delta Pero van a llegar más enemigos Nuestro envío de suministros sigue ahí Que sirvan de algo los nuevos Lancers de Baird Afirmativo Mantén a esos civiles a salvo Oh, oh ¿Qué tenemos aquí? ¿Lanzagranadas, Lancer? ¿De dónde diablo saca el tiempo, Baird? Tomen, úsenlos mientras están calientes Ok ¿En dónde están? Wender, Wender, Wender Oh, están de ese lado Muy bien Es que yo pensé que estaban de ese lado, eh Ahí voy No, bueno, wey Esto era lo que quería Esto, mero Realmente en la beta no pude ocuparlos muy bien que digamos Vamos a ver si aquí podemos A ver ¿Cómo es esto? Mantén para apuntar Ok, ok, ok A ver Ah, ok, ok, ok No estoy entendiendo muy bien, pero a ver Oh, my God No manches, son como morteros Ok, es que en la beta no pude ocuparlos muy bien No me dejaban Ya ven, eran bien bruscos todos Ah, pero no tenemos muchos cañones Se tienen que andar recargando constantemente Ok Eso me parece excelente La potencia de esta Lancer es increíble, chicos Venga ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, ok No sé si hay que esperar a que Oh, ya no tengo cañones Ok, no pasa nada No sé si tengan que recargar el tiempo Jack, ayúdanos un poquito ahí Excelente Ahora sí Amigos Creo que le puedo quitar su arma, ¿no? A ver No, ¿verdad? No, no creo que no No manches, a ver Voy a agarrar la Lancer que está acá Déjame ver si De pura onda Me dan un... Oh, shit Sí, sí, sí Esto es mío Ese es mío Oh, sí, nena A ver Ese es un Sion Pero tiene Boomer Así que también cuenta como hashtag Hashtag taco de Boomer Oh, shit Tranquilo, tranquilo Ay, dame pastores Hubiera escogido rastreadores, la neta ¿Ese cuate no piensa salir? Ok, voy a tener que planquear Aguántame tanito Oh, my fucking Vamos a ver si funciona ahí Ayudamos a los pastores A ver Tengo que ocupar mejor Esos proyectiles, eh Porque no No lo estoy ocupando De la manera correcta Tranquilo, tranquilo Oh Ok, vamos a regresarnos tantito Epa Epa, 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 epa Venga, venga Uf Tranquilo, tranquilo Ahí voy por ti También tiene sierra esta, ¿no? ¿Verdad? Le quitaron la sierra Para poner los proyectiles Aguanta, aguanta, aguanta Ah, ¿tengo granadas? ¿No tengo granadas? Qué mal Uy Nos hubiera servido bastante bien ahí Tranquilo, tranquilo Yo me regreso acá Vamos a activar unos proyectiles Ah, shit Shit, shit, shit ¿Por qué siento ¿Por qué siento Que no se están muriendo Ninguno, eh? Vamos Ah, es que los Los abatimos nada más Quiero ver la nueva ejecución De esta A ver qué tal está Venga Ay, cariño Está muy chida, eh No manches Está muy brutal Venga Oh, no, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Óyeme Lo bueno de Jack Es que los abate, ¿no? Los abate para que yo Los pueda rematar Eso está muy chido A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Opa Oh, le volamos su cabecita Ahí te va, chicos Ahí les va Ahí les va, ahí les va Uy, excelente ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo puedo contar todo ¿Yo ves? Uy, uy, uy Los explosivos Oh my Ok, ok Ya no tenemos mucha munición Que digamos Ok Venga Uy, uy, uy Ese, ese No, 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 no Ese lo iba Le iba a matar con el cuchillo Pero no era buena idea Tranquilo, tranquilo Yo a este me lo mato Con cuchillito Con cuchillito Oh, sí, nena Oh, granadas Es lo que quería Venga Opa Terminamos Tranquilos, tranquilos Wow Se puso rudo esto, eh Nos atacan por la derecha Ok ¿Dónde es? Ok Yo voy, yo voy, yo voy Déjenme llego, chicos Para ver Si de pura onda Podemos apoyar ¿Dónde está la torreta? Supongo que Supongo que hasta acá Vamos a ver, eh No manchen Está bastante chido esto, eh Está muy, muy padre Las gráficas están increíbles La jugabilidad está muy, muy padre Está muy fluida Realmente lo siento Un poquito más rápido En la beta lo sentía muy pesado Pero, ok Este es nuestro Nuestro tiempo, chicos Granadas a lo loco Siempre funcionan, eh Opa ¿Sabes qué? Trituradora, adiós Lancer, hola Venga ¿Por qué? Si no Vamos, vamos, vamos Tengo proyectiles aquí todavía Entonces nos van a servir de algo aquí Venga, 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 venga Es que no sé por qué siempre los abato Vale, gorro Toma, cagas Venga Oh, shit ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta por ahí? Ok Opa, ese es un granadero También tenemos hashtag, eh Hashtag para él ¿Alguien quiere un proyectil? Hashtag tengo de granadero Echo Oh, sí, si podemos Oh, no, 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 no No lo habíamos matado No lo habíamos abatido nada más No, bueno, eh Me fui con la pinta Ay, no, baches A ver, voy a subirme a la torreta Porque al parecer nadie la está ocupando Entonces, bueno Venga Oh, my Oh, my Oh, my Yo luchando allá abajo como kamikaze Pudiendo hacer esto desde un principio, ¿saben? Oh Venga, venga, venga No necesitamos ayuda ahorita de Jack Porque todo lo tenemos controlado con la torreta ¿Qué pasa? Uh Se me sobrecalentó ahí, eh Déjenme ver Creo que ya es todo Venga, venga, venga Solo uno más y listo, chicos Al parecer, eh Al parecer Oh, voy a tener que irme de este lado Vamos a ver Creo que esos pastores sí nos están ayudando bastante, eh Aguanten ¿De dónde nos están disparando? Ok, es que todos están bajando Voy a ver si puedo acelerar las cosas Yéndome de este lado Ok Porque siento que no estoy haciendo como que nada pegado ahí a la torreta, ¿saben? O sea, podría ser algo más seguro Oh, que ya entendí por qué Me estaban diciendo que me quedara en la torreta Venga, 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 venga No Ahí veo Mientras, agarro la torreta Uy, qué buena jugada Qué buena jugada Uh Pouncer Ok, ok Échemelo Aquí lo estamos esperando, ¿no? No me quiero mover mucho Porque realmente todos los enemigos Siento que van a llegar acá A ver Échenlos a todos, échenlos Acá estamos, acá estamos, papu Vamos a esperarlos Vamos a esperarlos hasta que lleguen Y ahorita Ok, aquí están Ay, van a llegar hasta allá arriba No sé si sea buena idea A ver, a ver Voy a irme Oh, shit Ok, lo que decíamos, lo que decíamos El peligro inminente El peligro inminente, chicos Venga Uy Oh, sí Pasó lo que tenía que pasar, ¿eh? Los dos Pouncers están aquí con nosotros Déjenme ver si Aquí Dale me puede ayudar Excelente Dale Venga Uy, y lanzamos unos proyectiles Uy Uy, no, no, no Lancé proyectiles, ok Oh, qué mala suerte Uy, qué mal Qué mal, qué mal está esto, ¿eh? Qué mal Según yo, lancé proyectiles Y al final de cuentas No se pudo Ok, tenemos granadas aquí Vamos a ver si nos podemos apoyar de eso Uy, la lancé demasiado lejos, creo Nightpex, nightpex Venga Uy Ay, se movió Ok ¡Aaah! Sí me atrapó ¡No manches! Venga, 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 venga Yo me lo quito solito Tranquilos, tranquilos ¡Aaah! Lo voy a des... ¡Aaah! Lo desmembré ahí, ¿eh? Buenísima Uy, ya vamos a quedar sin munición De la lancé nueva Ahorita vemos si podemos conseguir más Opa ¡Ah! Ah, ahí está Ok ¡Wow! Casi me da a mí, ¿vieron? No manches Tenemos muy poquita munición Venga, 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 venga No sé si Jack nos puede ayudar también con la parte de... De... A ver Destellos, ¿no? ¡Oh, sí, sí, nos ayudó! Ah, pero no funciona como muy bien que digamos, ¿eh? ¡Shit! Ya no tengo munición ¡Oh! Ahora sí me alcanzó a dar, ¿eh? Venga, gracias Vamos a ver si con los proyectiles de la Lancer Venga Vamos a ver si funciona, ¿eh? Porque no sé muy bien ¡Oh! Al parecer sí ¡Uy, uy, uy! Casi me da otra vez ¡Ay, no! Ya no tengo munición ¡Qué mal! Oh Ok, ok, ok Déjame ver Tenemos francotirador Vamos a ver si nos sirve de algo ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Hammerbust No le hemos ocupado tampoco Vamos a ver qué tal está Yo creo que está poderosa esta, ¿eh? Realmente no sé por qué se queda ahí nada más parado el Raptor, ¿eh? ¡Epa! 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 ¡Uy! No bueno, ¿eh? Se me van a acabar todas las municiones Y realmente no le estamos bajando como yo quisiera Creo que nada más porque le tenemos que dar en su pancita Déjame ver si puedo Ya se quedó ahí trabado, ¿eh? No sé si se acerca un poquito más a nosotros ¡Upa! Sí, realmente me estoy preguntando lo mismo Vamos, Jack Ayúdame con destello École ¡Ahora sí! Esa es la táctica, chicos No, me quedo con la Hammerbust Muy bien, evacuados Escuchen Doblen el paso hasta los Minotauros Sin objetos personales Ni equipaje ¿Acaso no oyen? Nada de objetos personales Carmine Vaya, hoy le salvaste la vida a mucha gente, sargento ¡Ja, ja! El mata-larvas regresa, cariño Mata-larvas, mata-enjambres No importa Rescatado por mis viejos aprendices Tío Clay Y ahora debo levantarme de nuevo Empezaba a preocuparme, no te reportaste La radio murió Y estos tipos me sacaron de un aprieto Creo que te debo dos, Phoenix ¿Y ahora qué? ¡Abran fuego! ¡Abajo! ¡Ah, qué carajos! ¡Ay, mierda! ¡Sálgan de aquí! ¡J.D., la perdimos! ¡Esta, la teoriza B para extracción! ¡No, no! ¡Despejen el área! ¡No es seguro! ¡No, Georg! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mierda! ¡Raven ha batido! ¡Vayamos donde cayó! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Tío Clay? ¿Es en serio? ¡Wow! O sea que Lizzie Realmente tiene el poder No, bueno chicos Acaba de llegar un nuevo enemigo No me sé su nombre todavía Si ustedes ya se lo saben Pongan en los comentarios Estaría padre conocerlo un poquito más a fondo Pero, ¡ah! ¡No manches! Parecen Krills Eso está bastante emocionante Me hubiera gustado seguir jugando Pero ya se nos había alargado Digo, bastante el gameplay Y realmente ¡Ay! Me gustaría que duraran 20, 30 minutos Pero ¡Ah! Es inevitable chicos Es que ¡Ah! ¡Ah! Es increíble la campaña Realmente es una locura Pero bueno chicos No olviden competir por todos los hashtags Y ahorita viene la parte más importante de todas Tienes más que ser hashtag Para el rey del taco Así que Antes de continuar Si deseas ser el rey del taco Pon en los comentarios Hashtag Quesadilla de Plumac Ya sin más que decir chicos Espero que les haya gustado bastante el video Ya sabes que si es completamente gratis Dale like Suscribirse al canal Y compartir los videos ¡Wow! Nos vemos en el siguiente capítulo De la campaña de Gears of War 5 Yo soy Daniel Petrucci ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!